Música ¡Ah ya! ¡Sexo! Oye, pregúntame lo que quieras Bro, yo sé todo, yo sé todo El sexo lo encuentras en la pared En un anuncio comercial Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Es tu pasaporte a la adultez Además tú tienes una cara de cliente Fácil, ¿ah? ¡Wow! 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 ¡Habla, Catoli Loco! ¡Habla, Catoli Loco! ¡Habla! Muchas gracias a todos los que nos siguen Esperamos que sigan compartiendo nuestros videos Para así llegar a más personas El día de hoy tenemos un tema muy especial Y el tema del día de hoy es ¡Hablemos de sexo! ¡Hablemos de sexo! Y empezamos con las tres preguntas del día de hoy Primera pregunta Para empezar vamos a ver ¿Cuál es la diferencia entre virginidad y castidad? Mateo, ¿eres virgen? ¿O de qué? ¡Oh, eso no existe, brother! Estás loco tú, ¿no? Además, tú no sabes, peloco Yo te voy a enseñar ya A las mujeres virgen, brother A los hombres así como yo Casto La virginidad es El estado de una persona Que no ha tenido relaciones sexuales Se puede utilizar esta palabra Tanto para las mujeres Como para los hombres Y la castidad Es la virtud que tenemos las personas Para controlar nuestros impulsos sexuales Se puede vivir la castidad Incluso en el matrimonio Buenas noches, amor Buenas noches, amor ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el trabajo? Bien, gorda Muy bien, muy bien Estás bien bonita Estás cambiado de look Estás bien hermosa, gorda ¿Te parece si...? ¿Qué? ¡Aun! ¿Te parece si...? ¿Qué? ¿En esas mamás paras pensando, no? Todo el tiempo fue lo mismo A cada rato siempre lo mismo contigo Ya te he dicho ya Contrólate, ¿ah? Contrólate, pues Contrólate Yo ya murí Ya, disculpa, disculpa Ya, estoy en mi café Ya, ya Y la segunda pregunta de tema es ¿Por qué es importante vivir en castidad? Actualmente vemos que muchos jóvenes A muy temprana edad Dejan de lado la castidad Siguiendo al resto Y creyendo incluso Que esto es normal Sí, pues Mateo ¿Qué se va a hacer? Pues ya ganó chilea Sí, pues ¿qué se va a hacer? Ya, pues ganó, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Manya, maña! Esa flaquita ¡Mira esa flaquita! No, no ¡Uy, mira! Mateo, no, no, no ¡Uy, lo que te pierdes, loco, lo que te pierdes! ¡Uy, mira! Lo que no te va a pasar nada Además es normal Tienes que liberarte Porque si no Después te vas a enfermar ¡Ah! Te vas a enfermar Yo sé lo que te digo Sin embargo Podemos ver claramente en nuestra sociedad Que la castidad es importante Tanto para mantener las familias unidas Prevenir enfermedades de transmisión sexual Y para evitar embarazos a muy temprana edad Parece mentira Pero la castidad ayuda a una relación de enamorados Porque los años de relación Hacen que se conozcan más Y esta formación Hace que la base de la relación Sea amor puro Está comprobado estadísticamente Que relaciones que viven en castidad Son exitosas en el matrimonio Y la tercera pregunta es ¿Cómo nos mantenemos en castidad? Para vivir en castidad Es necesario un compromiso Contigo Con tu pareja Y con Dios Es cuestión de decisión Y esta decisión Y este compromiso Tenemos que ir trabajándolo todos los días Y así podremos vivir en castidad Y una muy buena opción Para este compromiso Es utilizar un anillo O un objeto Que represente Tu compromiso de castidad Hola Rodrigo Así 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 Oye que tal ¿Cómo te va con Alejandrina? Bien bien Todo muy bien Estamos muy bien Que si Si bien todavía Oye que loco ¿Cuánto tiempo va? ¿No? Tres años Tres años bro Oye Entonces ya ¿No? Ya ¿No? Tu ya sabes Loco Tu ya sabes A mí no me vas a hacer esas cosas Bro Soy tu pata Pero no tanto ¿Ah? Mírame anillo Mírame anillo Ah Mi anillo ¿Qué tiene tu anillo? Representa mi castidad ¡Fuera acá! Estás loco Ahora ya saben Qué significan nuestros anillos Atreves a usar el tuyo Para tomar esta decisión Es muy importante Que te proyectes a futuro Piensa en tu futura esposa O tu futuro esposo Nosotros sabemos Que a todos nos gustaría Que nuestra pareja Llegue virgen al matrimonio Sin embargo A veces no cumplimos Lo que exigimos Es por esta razón Que cada vez que yo veo Mi anillo Veo representado el compromiso Con la futura esposa Que me va a acompañar Para toda la vida Esa persona especial Con la que me entregaré Completamente Ahora Unos muy buenos consejos Para ya vivir en castidad Son los siguientes Oración Confesión y Eucaristía Buscar un entorno adecuado Para las parejas Es muy importante Alejarse de las tentaciones Comoditar sitios oscuros No estar a solas En una casa o habitación Tengo una casa sola Quiero jugar contigo Evitar tocamientos Y besos apasionados Deben saber Que el sexo no es malo El sexo es una gracia de Dios Es un regalo de Dios Que nos da para vivirlo Y para disfrutarlo Con responsabilidad Por eso El sexo está hecho Solo para el matrimonio Y con dos fines De unión de la pareja Y de procreación Y este fue el tema de hoy Antes de despedirnos Quiero que sepas Que si ya no eres virgen No hay problema No es el fin del mundo Solamente tienes que volver a esperar También un consejo para los hombres Ya que nosotros estamos muy expuestos A tantas tentaciones actualmente Y a veces podemos llegar a autocombracernos Y eso atenta a nuestra castidad Por eso te sugerimos que sigas nuestros consejos Y así podrás vivir una verdadera castidad Y no me olvides Amar es esperar Amar Es esperar Amar Espérate 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 Si te gusto dale like Suscríbete Y comparte nuestro video También te invitamos a que nos sigas en Facebook Y en Twitter Y un saludote para nuestra seguidora Paola Leonor Cifuentes Vázquez Y un saludo también para nuestros amigos De Haciendo Lío TV Y para El Peregrino Gris Que ellos también hacen videos católicos Les dejaremos el link de sus canales para que también nos sigan Subimos videos todos los sábados Así que nos vemos hasta la próxima semana Somos 3 en 1 Bendiciones Chao 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 Hola Ay me ha dado duro Yo he hecho así lo he dado duro No, no, no ¿Estás listo hermano Baruch? Si hermano Pablo Empezamos a grabar hermano Baruch Si hermano Pablo En 3 2 1 Hermano Baruch Tuya petitpo en tu cara de sonso fe Ya, ya Y a veces podemos llegar a autopuletra Ya sabía ya No lo olvides Amar No, no, no No lo olvides No lo olvides Esperar Subimos videos todos los sábados Vengan sobre que es domingo Ja, 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 ja Espérame y espérame ¡Chao!